Buenas noches chicos, pues me encuentro aquí haciendo un videotutorial de cómo hacer la tarea de tecnología para el día de mañana. Bueno, pues primero nos vamos para el buscador de Google y escribimos la página de esa pendejada que nos dio el profe. Aquí pues accedemos a nuestra cuenta, pues si no tenéis, creáis una nueva, os tenéis que registrar. Pues yo personalmente, pues mi cuenta se llama... ahí lo podéis ver, una contraseña... Me cago, me cago wey, tío, tío, pues se me ha olvidado, se me ha olvidado tío. Pues creo que era así, pero realmente no, entonces intentémoslo de nuevo. Tío, pues realmente es deshacido. Luego nos vamos para... Para, 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 para... Realmente no lo... Aquí, procesos tecnológicos. Procesos tecnológicos 2. Nos vamos para este sitio. Dice actividad 1. Bajamos, 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 bajamos. No, realmente esto no es. Esto es la tarea pasada. Nos vamos para el tema 1. Aquí os podéis ver, aquí, aquí. Aquí os estamos señalando. Tema 1. Le clicamos ahí. Y nos dirigimos hacia abajo. Realmente... Ah, aquí está. Tío, pues realmente aquí está la tarea. Ya, pues el resto es todo tuyo. Espero hayas entendido el videotutorial. Dale like. Dale los comentarios. Y pues nada, tío. Gracias por la atención.